El Corredor Salvadoreño que van a renombrar Me siento orgulloso con orgullo porque esto es algo muy importante para nosotros los salvadoreños que tenemos derecho a un pedacito para poder llegar a saborear nuestras lindas cucuzas nuestros ocotillos, marañones y que más, hay tantas cosas que podemos saborear que no lo vamos a encontrar en el área coreana lo vamos a encontrar en nuestra tierra un garrobito quisiera encontrar vamos a tener que ir a Miami y lo vamos a tener que venir a sembrar aquí De este poste para allá cruza la calle y empiecen a limpiar de aquel lado por favor y los que están de este poste para allá que se vayan de aquí para allá haciendo lo mismo ¡Dios, chau! ¿Ustedes, la comunidad latina? ¡Venga! ¡Como po, buen, fuerte! ¡Mira la traga a la cabeza! ¡¡Mira! ¡Mira, chau! ¡¡Mira, chau! Yo soy de Quezaltepeque, el Departamento de la Libertad de San Salvador, 100% orgullo por estar a Toma de Quezaltepeque. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animales ni como decir. From 11 to Adams, and we have, you know, bigger plans to make a little Central America, so we're making it happen. We're demonstrating that we care for the community, that's why, so we have to earn it, right? And the only way to earn it is to demonstrate that we care for it, so this is what we're doing, we're establishing it. Yeah, we're in the community. All the race in Virginia, in Boston, wherever, meet us on YouTube. There we are, a place here in Los Angeles, in El Salvador, wherever. Here in Los Angeles, like Channel Town, we are a voice. And your face is so beautiful that always accompanies a smile. I like to contemplate, secretaria, to be able to steal a surprise. Recibí una carta, muchachita, in which you paint me your face. .